Mi nombre es Catalina Celedón, soy cantautora y multiinstrumentista chilena. Soy de Melipilla, región metropolitana. A los 5 años me inicié en la música, tomé mis primeras clases de piano. Desde ese momento comencé a conocer diversos instrumentos porque mi papá es músico, toca guitarra y canta. Empecé a participar en festivales de la voz desde pequeña. A los 8 años ya estaba cantando en festivales como show, iba a cantar. Y seguí después estudiando flauta traversa en el conservatorio. A los 11 años comencé mis clases ya más profesionales de música. Siempre supe que era lo que quería hacer, que era la música el camino que yo quería seguir. Después empecé a estudiar música en la universidad. Yo soy profesora de música, estudié en la UMCE. Ahí también tuve contacto con muchos otros instrumentos y comencé a componer también. Hasta que se dio la oportunidad de poder hacer mi proyecto como solista y grabar mi primer disco. Bueno, el primer disco se llama Ven a Sentir. Es un disco que lleva 10 canciones de diversos estilos. Este disco lo grabé en el estudio Pacha, que es donde me encuentro ahora. Ahí fue donde partió todo el proyecto en sí. Conociendo a Don Martín, el dueño del estudio, fue que ahí en conversaciones pudimos llegar a un acuerdo y él me abrió las puertas de este estudio para poder materializar ese sueño que era tener mi primer disco. Bueno, en Pacha Estudios yo partí primero con el trabajo de mi primer disco, Ven a Sentir. También he trabajado haciendo arreglos musicales para Don Martín. He trabajado como arreglista y también como compositora. Y uno de los últimos proyectos con los que trabajé es el disco de micro canciones, que nació el año pasado por un tema netamente de pandemia. Como una manera de darme a conocer es que empiezo a incursionar en esta red social que se llama TikTok. Y se me ocurre en uno de los primeros videos que comencé a hacer en mi nueva cuenta hacer una canción cortita que hablaba de los WhatsApp. Que era algo cotidiano y se me ocurrió escribir la letra rápido y la grabé con la guitarra. Ahí se viralizó inmediatamente esa canción, llegando al más de un millón de vistas. Ahí me di cuenta que a la gente le gustaba ese formato cortito, algo que la gente escuchara rápido con lo que se identificara. Entonces yo dije, wow, esto le gusta a la gente. Y así partió, así partió el proyecto. Todas las semanas se van a subir micro canciones nuevas, se viralizaban, la de la temperatura, toda pandemia. El pase de movilidad, ahí se dio otra que era la de la cartera y cosas cotidianas de las personas. Y así nació el disco que se llama Show de Micro Canciones, que lancé hace poquito. Mi experiencia en Pacha Estudio, desde un comienzo, ha sido muy buena. Una experiencia muy familiar en sí. Porque Don Martín, la señora Flor, me recibieron desde el primer momento con mucho cariño. Cuando partí haciendo mi primer disco, siempre estuve a la buena disposición del espacio. Siempre ahí tomando desayuno, se preocupan de ir a buscarme, de traerme. Es como algo mucho más cercano, algo mucho más cercano. Y así ha sido desde el principio. Son casi siete, ocho años que ya los conozco. Entonces se ha generado un lazo de amistad, más allá de la cosa, de la música. Y cada vez que vengo para acá me siento como en mi casa. También siempre ese trato de que a ti te podías hacerme este arreglo acá o mejorar esto. Y yo con toda la disposición. Y lo mismo para él, conmigo. Así que no, ha sido una hermosa experiencia. Bueno, el Estudio Pacha, aparte de las instalaciones en sí, esto está ubicado en pleno campo. Lejos de la ciudad. Es un espacio de tranquilidad. Te inspira también. Es un lugar que inspira mucho. Es una de las cosas que yo creo que más lindas son de Pacha Estudio. Aparte el nombre Pacha llama también el tema de la tierra, de reencontrar eso que viene de dentro, las raíces. Entonces como que va a esa instancia como de intimidad, de venir a reencontrarse con uno. Invito a los nuevos artistas emergentes, quienes quieran partir grabando. Aquí está el espacio para eso. Y aparte que es algo accesible. No es algo como fuera de lo común. Los precios igual son todos accesibles. Todo conversable. Entonces yo lo recomiendo 100% y anímense. Vengan.